Todos ellos están equivocados. La verdadera razón de la Navidad es Jesús. Él vino a morir por nosotros para que tuviéramos perdón y vida eterna. Según Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo un invento para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!